¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? Pues comienzan las primeras lluvias de inicio del temporal aquí en la zona metropolitana en buena parte del centro y el sur del estado. El temporal no comienza por igual en toda la región de nuestro estado de Jalisco. Es un poco más tardío hacia la costa, hacia la parte norte, pero el centro, el sur, es el que inicia el temporal en la región. Por lo tanto, ya desde anoche, desde el final de la noche, en madrugada, comenzó a aumentar la nubosidad y se presentaron las primeras tormentas eléctricas con chubascos en la zona metropolitana, sobre todo hacia la parte sur del área metropolitana. Pero veamos, veamos la imagen del satélite que nos presenta la mañana de hoy. Aquí podemos ver una secuencia de imágenes desde la tarde de ayer hasta este momento y vemos cómo se empezó a incrementar la nubosidad en nuestro estado por el avance de una onda tropical que iba moviéndose hacia el Pacífico. Eso trajo la humedad necesaria para que comenzaran las lluvias ya tardíamente a partir de las 12 de la noche en algunos puntos. Veamos un acercamiento. Aquí podemos ver de una mejor manera cómo empezó a incrementarse la nubosidad en todo lo que es la parte sur del estado y se desplaza hacia el Océano Pacífico. Esa situación meteorológica va a inestabilizar la atmósfera y a partir de hoy podemos dar como inicio del temporal de lluvias en lo que es centro y sur del estado y va a estar lloviendo prácticamente a diario. Veamos cómo se va a comportar el tiempo hoy en la zona metropolitana alrededor de 31, 32 grados en la tarde. Buena noticia, la temperatura va a empezar a descender 17 en el amanecer de mañana y tendremos lluvias, lluvias que sobre todo serán en la tarde noche aquí en la zona metropolitana. En Lagos de Moreno, 32, 33 grados, 16 en el amanecer. Es posible algún chubasco de una manera muy aislada. Ahí todavía no da inicio el temporal. Igualmente en Colotrán, 33 por la tarde, 16 en el amanecer. Donde sí va a llover en la tarde noche es en Ciudad Guzmán, 32 grados por la tarde, 16 en el amanecer. Y en la costa, Puerto Vallarta, estará medio nublado con 31 grados, 26 mañana temprano. En Los Ángeles, mucho sol, muy soleado. La temperatura ha descendido con respecto a los dos días anteriores, 73 grados Fahrenheit por la tarde, 60 en el amanecer de mañana. Y los próximos tres días aquí en la zona metropolitana, pues no nos va a dejar la lluvia. Va a seguir lloviendo, sobre todo en la tarde noche, 32 grados, 31 grados se va a mantener la temperatura. Temperaturas ya menos calurosas que en días anteriores, 17, 18 en el amanecer. Y en Los Ángeles, el tiempo estará algo variable. Temperaturas mañana de 70 grados, o sea, se va a sentir fresco mañana en la tarde, 59 en el amanecer. El viernes, 69 grados, ligeramente comienza a bajar. Y el sábado de nuevo comienza a ascender la temperatura, 73 por la tarde, 62 en el amanecer. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos. La Señal de Todos.